Hola mi gente, me encuentro en el presidencial Agua del Prado 7 en Santo Domingo Norte por el área de la Jacón Manuta al lado de Paul Colina Centro, podríamos decir. Entonces vengan a ver la belleza del proyecto. Miren hacia allá. Aquí este proyecto tiene seguridad 24 horas, tiene piscina, tiene gimnasio, tiene área de juego para niños, tiene villar, tiene un área social excelente y estamos en el balcón de este apartamento que yo estoy vendiendo aquí de tres habitaciones que les voy a mostrar ahora. Vamos a entrar al área de la sala para que ustedes tengan una idea de la belleza de este apartamento aquí en el área de la Jacón Manuta. Esta es la parte de la sala, esta es la puerta de entrada y por aquí pasamos al área del comedor. Noten el detalle de que sala y comedor están separados. Aquí está la cocina con su desayunador. Vamos a mostrar la parte de la cocina. Tienen una cocina amplia y también, adicional de esta cocina amplia, tiene su cuarto de servicio. Este es el cuarto de servicio con su baño completo. Ok, vamos a ver el área de las habitaciones ahora. Para que ustedes tengan una idea de la oportunidad que ustedes tienen de aquí en este apartamento, en este magnífico proyecto aquí. Tiene intercom, bien, ya está en el intercom. O sea, cualquier persona que nos venga a saludar tiene que llamar para que ustedes se rompiesen a pasar. Vamos a ver el área de las habitaciones. Son tres habitaciones con dos baños. Esto es una habitación secundaria. Una habitación secundaria con su closet. Vienen las puertas de los closet como son, muy bonitas. Pasamos a otra habitación secundaria, que es esta que está aquí. También con su closet. ¿Ven? Qué chévere la modalidad de los closet. ¿Ven? Muy bonito, de verdad que sí. Vamos a ver el baño de las habitaciones secundarias, que es este. Este es el baño de las habitaciones secundarias. Y esta es la habitación principal. Una habitación principal grande, como pueden observar, con su baño privado. Baño con un walk-in closet. Ahí está el baño de la habitación principal. Y este es el walk-in closet. Tiene noventa y siete metros, incluyendo el área de el parqueo. Tiene un parqueo. Entonces, si usted quiere comprar este magnífico apartamento, usted me llama ahora al 809-974-2565. 809-974-2565, si usted quiere ser el propietario. Esto está listo para que se mueve el precio. Tres millones de pesos por este magnífico apartamento, aquí en Santo Domingo Norte, en el residencial Acua del Prado 7. Como le dije, mi gente, estamos en el área social de aquí del residencial Acua del Prado 7. Miren, esta es la parte de la piscina. Lógicamente, la piscina está vacía ahora por el tema del COVID. No se está utilizando, pero ya usted sabe, cuando se está nítido ahí, es un éxito. Aquí tienen estos salones. Miren qué belleza. Allá, salones para reuniones y todo eso que ustedes están viendo aquí. También hay otra área por acá. Todo esto es parte del área social que, como les dije, tiene piscina, tiene billar, tiene esta parte social. 809-974-2565, si usted quiere comprar un solo apartamento que hay disponible en este proyecto y está de oportunidad en 3 millones de pesos. Llámeme. ¡Gracias!